11.20 3.20 ¿Dónde vamos? 3.20 1.20 2.20 2.20 2.20 Control, control, pues mierda Voy por abajo Yo nunca me tiro arriba Siempre me ha ido mejor por abajo que por arriba Pues yo llegué al techo Yo llegué al techo, no hay nadie, oíste Pues mejor ¡Oh, they hunt you! ¡Enemy UAV active! Aquí hay gente, hay tres ¿Dónde te mataron? Piso Primer piso Tercero No, tú estás ahí mismo, es exactamente el mismo Tengo logrado, tengo logrado, ¿dónde lo tiro? Tíralo aquí, fíjate Tíralo aquí Tíralo aquí, no hay certeza Tíralo aquí Tíralo aquí, no hay certeza Tíralo aquí Tíralo aquí Tíralo aquí Tíralo aquí. T wondering Títulos Tengo que limpia Voy a darme para ayudar Nos mataron a mi a Sabia en el primer piso Pero obligado subió Pero hay una y es el único que queda Voy para el Dorado Las bar pegas cabrona viste las bar Lo compraron en la tienda Lo compraron en la tienda Que tu me matas Hijo de la gran puta Explota el proximity Le meto tir como quiera me mata Me cago en la hostia Vete relaja acuérdate ¿Tienes placa? No papi yo tengo las tres nada más que Cuidado que hay una abajo Tengo que caer Espera Espera la fara La pistola de ustedes No sé La mía ¿Dónde está? Cuidado que hay una ahí Ajá Y hay uno por la De atrás Puedo meter por atrás No tengo balas de nada Tengo munición Tengo que caer 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 hay gente han visto mis pistolas papi está en el primer piso en la casita ya para la parte atrás en una esquina detrás del escritorio ah desaparecieron ya pero gracias por la intención estaba bien te las había marcado directo voy a tener que ir allá voy a la junta 2 2 y 2 3 2 2 2 y máscara para acá abajo y tengo chavos apalorados voy a tirar el desto en el techo, ok, mirado pero eso era lo que necesitábamos, cabrón, uno que jugara, porque es que, Carlos, dígito ahhh, pico lo Carlos, el asiel intento, cabrón mira, el enemigo aquí, aquí, aquí Coto, aquí, aquí estoy abajo, no veo para ese lado, a menos que me atrepe en la ventana, allá en el borde wow espérate, espérate, que no vi de dónde, que no sabes Square vale, vale, están puchando, sí, a mí no me gusta, pero pues a mí me encanta aca prisión espera, cabrón, mira, pues como de tumba, que cabrón va a entrar, va a entrar, por el building chiquitito donde está, Pedro para cuando vengan aquí, espera aquí no marca a nadie, eh o está hosteado no, no, no no, 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 digo, vaya de prisión, que yo pensaba que se iban a tirar hacia acá, pero no pasó, no, no este es un bonking madre que te estás bailando, yo sé que tú también me estás bailando asúmate cuál de, cuál de exactamente dónde, para ayudarte con metra ok, ventana te tiro me ganó, me ganó, me ganó Voy para allá, seguíguelo No te pongas placa Si es una IPA es mejor así este Si pero tu tienes un TREP mas o menos cerca si vienes ni tu que a mi cabello Yo me he comprado una caja de placa ¿Hay gente ahí? No, 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 placa Mira acá hay como 3 Destruyeron el helicóptero No, no me da para el moldbox La cosa es que el que yo estaba ¿Dónde? Yo lo compro nada Y a puñeticas como aquí La cosa es que el que yo estaba esperando en aquella ventana Era otra persona Y el pase que le dijo al pana Y el pana es el que snipea Y vinieron snipeo Nooo Dijo papi ayúdame Somos 3 tindas 3 A ver A ver Y los que están en la ventana donde yo beso Todavía siguen ahí Si están ahí saliendo por la ventana misma A ver Salió Aquí, aquí Por el lograo Toma lo tumbé Puede que tengas el frío ahí porque Está down pero no puedo saber más ¿Dónde? 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 De ahí mismo en el lograo Exactamente en el lograo Lo tumbaron Tumbaron al otro ¿Dónde está Pedro? Hay gente Me vi para el otro lado Para el lado del muro Ahí si llegué como que la tormenta ¡No! No! ¡No, no! ¿Dónde está el hombre Que estaba a down? Qué mierda Ahí están los dos Están los dos ahí Porque te están haciendo el hombre Amigo Sí, está los dos ahí Están los dos ahí papi ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Dónde está el mundo? ¿Qué es eso? 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 ¡Ya está, bruñeta! ¡Let's go! Digo, que le compió las placas y la tormenta lo tumbó, yo lo mató ¿Ya les está sonando como cabrón? Como tú hubiera tapado ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No, eso lo dije, le he ganado yo cabrón